Esta canción, esta es mi vieja chica, que siempre me recuerdo de ella, más de estas canciones. Mejor me voy de tu lado, vida mía, porque ya he visto que no he de tener tu amor. Si yo no quiero, es decir, por mi cariño, de mi corazón así, sufriré por mi dolor. Yo sé que tú no podrás amarme nunca. Quédate molesto cuando te hablo de mi amor. Por eso quiero separarme de tu lado, aunque siempre para mí será lo peor. Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo, porque te adoro con locura el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!